Soy la Secretaria General de Aten de la Seccional Añelo. Hoy nos encontramos en Nauquén exigiendo justicia a un mes de la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, una escuela albergue que se encuentra en el corazón de Vaca Muerta. Exigiendo justicia y haciendo responsable al Gobierno Provincial por el mantenimiento y el estado de nuestras instituciones. Por nosotros, por nuestros maestros, por nuestras maestras, por nuestros pibes y por nuestras pibas. Justicia Completa por Mariano Nicolás y Mónica Jara. ¿Conoces muy bien el lugar? Conozco muy bien el lugar, lo he visitado. Había tenido contacto con la directora días antes de la explosión. Sabía de que la escuela estaba en obras y que estaba pronto a terminar para poder comenzar con la presencialidad. No tendría que haber empezado. Es evidente que las condiciones no estaban dadas porque hoy estamos acá pidiendo justicia porque la escuela explotó un 29 de junio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!